Autoridades, sectores sociales y la población boliviana en general exige que se investigue a los autores materiales e intelectuales de los bloqueos de carreteras que han causado daño en el país. Luego de más de 20 días de bloqueos en el país, autoridades, sectores sociales y la población en general piden si investigue a quienes instaron a llevar adelante esta medida que solo afecta la economía del país. La violencia por parte de los bloqueadores se agravó cuando empezó el pasado viernes el operativo de desbloqueo del puente en Parotani, un punto clave en la conexión de Cochabamba al occidente. No solo tomaron unidades militares, sino que resistieron con explosivos e incluso disparos de armas de fuego. Ha habido violencia, ha habido portación de armas, han habido accidentes por la mala utilización de las dinamitas que tenían los bloqueadores y finalmente la asfixia económica que nos han realizado. Todos los que han sido partícipes de estos hechos de violencia, uno, tienen que ser investigados y dos, puestos pues ante la justicia. La Fiscalía investiga a los detenidos por el delito de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia y portación lícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro. Que se los procese, que tienen que entrar a la cárcel a aquellos que han agarrado y generado perjuicios a la economía del país, como también perjuicios a aquellos pobladores que querían transitar libremente por el territorio nacional. Y como lo han manifestado nuestros compañeros, tenemos, digamos, actores que están en la parte de atrás. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Carlos Romero, a Isaac Álvaro, a Juan Ramón de la Quintana, lo tenemos a Mario Cronenbol, a diputados viejas autoridades que han estado metidos y miscuidos financiando exclusivamente estos bloqueos terroristas que han querido agarrar y coartar el derecho a todos nuestros compañeros que han querido transitar libremente por el territorio nacional. Los concejales en Santa Cruz se pronunciaron respecto a este tema, donde manifestaron que se tiene que dar con los responsables y que la investigación no quede impune. Así como los actores materiales, los actores intelectuales, porque se está causando daño económico, no solamente al grande empresario, mediano, hasta los gremiales, los chicos. Todo está subiendo, no hay combustible, por culpa de estos bloqueos. Me hace acuerdo lo que decía el vicepresidente, el ex vicepresidente, de que la gente tome sus fusiles y salga a las calles, o sea, imagínese hasta dónde hemos llegado. El sector gremial en Santa Cruz manifestó que debido a los bloqueos, la afectación llegó a la población que solo busca el pan de cada día. Está visto eso que es un tema más político, un tema más personal de estos señores, donde nos están sumiendo en una desgracia, en un abismo en el tema económico, porque nos va a costar recuperar. Venimos de la pandemia, venimos de los bloqueos de los 36 días, venimos de un golpe de Estado, y no puede ser posible que ahora, entre nosotros, nos estemos bloqueando lo que es el desarrollo de nuestro país. De momento, las vías se encuentran expeditas. Sin embargo, desde la Federación de Juntas Vecinales, piden aprender a quienes instaron a bloqueadores, causando un daño económico al país. No hay negociación con un vulgar delincuente que nos está hundiendo en el peor de los abismos. Queremos verlo en la cárcel de una vez, a él y a todos sus seguidores, si fuera necesario, porque Bolivia ya no soporta el hambre y la desesperación ocasionado por este vulgar delincuente.